cómo recuperar una cuenta de whatsapp sin la tarjeta sim bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo nosotros podemos recuperar nuestra cuenta de whatsapp sin la necesidad de la tarjeta sim y para poder hacer esto pues simplemente nosotros tendremos que entrar en nuestra aplicación de whatsapp así que directamente entramos en nuestra aplicación y directamente una vez que estemos aquí lo que tendremos que hacer nosotros sería estar dándole aquí seleccionando nuestro idioma dándole los permisos le damos aquí aceptar y continuar y directamente aquí nosotros tendremos que colocar nuestro número de teléfono y luego le damos en siguiente una vez que nosotros estemos colocando nuestro número le damos en siguiente pues simplemente nos van a enviar un código de verificación a nuestra tarjeta sim pero en este caso si nosotros no podemos estar obteniendo acceso a nuestra tarjeta sim después de haber nosotros colocado y darlo aquí en siguiente tendremos que darle los tres puntitos y nos vamos al apartado de ayuda una vez que estemos en este apartado le tendremos que dar en no responde a mi pregunta en la parte de abajo y directamente aquí tendremos que describir cuál es nuestro problema que en este caso es que no podemos acceder a nuestra cuenta y directamente porque nos tenemos acceso a nuestra tarjeta sim y demás y luego aquí escribimos en la parte de arriba que si pueden estarnos enviando nuestra confirmación al correo electrónico le tendremos que dar en siguiente y directamente una vez que estemos nosotros haciendo esto van a enviar la confirmación al correo electrónico que está asociado a este número y para que veas que si es verdad pues si me han enviado estos correos electrónicos directamente a mi gmail así que directamente me dirijo a mi aplicación de gmail y vas a ver que dentro de mis correos tenemos el apartado de whatsapp como vemos aparece aquí whatsapp código de verificación de whatsapp y aparece aquí y simplemente lo podemos estar introduciendo el código de verificación o simplemente tocando el enlace para poder verificar nuestra cuenta y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos